Bueno, mire, yo no esperaba otra cosa porque estaba convencida de que el juez de control había solicitado a Córdoba, al Tribunal Superior de Justicia, que tratara de elucidar si había alguna conexión entre la denuncia que yo había realizado de Guzmán y lo de Ollarzabal. Y yo en un primer momento llevé al Tribunal Superior de Justicia y al fiscal general de la provincia todos los elementos de pruebas que son los que siempre dije y de manera que las pruebas son objetivas, concretas y concluyentes. No cabía otra respuesta, no esperaba otra cosa más del señor juez de control porque sé que habiendo pruebas él va a siempre fallar de esta manera. Yo entiendo que el doctor Moyne no tiene un acabado conocimiento de la causa de cómo sucedieron los primeros hechos que fueron los más graves. Así que por ese lado lo entiendo, por eso pienso que opina así. Ahora, yo estoy muy conforme de la forma que está llevando el caso de mi hijo. Él produjo un gran vuelco en la causa de mi hijo junto con el doctor Bossio y actuó excelentemente como fiscal de Cámara en el juicio. De manera que esto no significa que vaya a haber un roce o que yo me vaya a poner en contra del fiscal Moyne por qué lo opina de esta manera. Le vamos a demostrar con los hechos de que las cosas son de otra forma. Mi gran esperanza es de que ellos vayan a juicio por lo que hicieron porque yo no he podido encontrar a mi hijo justamente por la mala actuación de estos funcionarios. Ollarsábal, Pereira, Salinas y todos los demás que descubrí hace poco que no le tomaron declaración a esa persona que indicó donde habían tirado la ropa a los Vargas Parra. Esa gente es responsable de que yo aún no haya encontrado a mi hijo. Entonces, a esa gente las voy a perseguir penalmente hasta que vayan presos y porque nosotros no podemos tener en la justicia ese tipo de personas ni en la policía. Para que se haga justicia está faltando que todos los policías vayan presos, que sean exonerados de sus cargos porque nosotros no podemos tener en la investigación un personaje siniestro como Yarsábal que le avisaba por teléfono a los principales sospechosos desde su propio celular particular. Porque no estamos hablando de un teléfono fijo de la policía ni estamos hablando del teléfono de la flota de celular. Es su propio celular particular. ¿Cómo usted entiende que un delincuente de la talla de Vargas Parra tenga el celular particular de un alto oficial de la policía? Rosa, ¿qué posición tiene ante el planteo del fiscal general sobre la denuncia a Guzmán y la expectativa de que efectivamente haya un jury? Yo lo que espero ahora y le pido al señor gobernador es que permita que la mayoría, que permita que la legislatura hable al jury porque se lo está diciendo el Tribunal Superior de Justicia. No es una loca desquiciada como quizás siempre le llegó la noticia a él de que yo soy una loca desquiciada. Es un Tribunal Superior de Justicia y un fiscal general que dicen que yo tengo razón, de que el fiscal Guzmán actuaba en connivencia con los policías y por eso no hemos podido encontrar a mi hijo, una persona desaparecida.